Para explicar o para argumentar el por qué es necesaria una reforma a la industria eléctrica en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza como ejemplo las tiendas Oxxo para explicar cómo es que las grandes empresas en México, según el presidente, se aprovecharon de la reforma energética que impulsó en su gobierno el expresidente Enrique Peña Nieto para pagar menos por la luz que consumen. El presidente, insisto, pone varios ejemplos, pero recurrentemente el ejemplo que más gusta el presidente de poner es el caso de Oxxo, de estas tiendas que están por todo el país y que a decir del presidente tienen una especie de tarifa preferencial que es incluso muy baja o mucho más baja que la que pagaría cualquier casa, cualquier casa habitación promedio en el país. Básicamente lo que hace el presidente es acusar a la filial de FEMSA, Oxxo, las tiendas Oxxo, de pagar menos luz y que los directivos de esta cadena de tiendas, que los directivos de FEMSA, forman parte de un grupo de directivos y empresarios en México que están en contra de que cambien esas reglas que se establecieron con Enrique Peña Nieto y que está proponiendo el presidente López Obrador justamente que se modifiquen para hacer más justo el pago de la luz. Ese es básicamente el tema por el que esta discusión, o mejor dicho, esto que no era una discusión sino una postura que el presidente venía planteando una y otra y otra vez, se ha vuelto una discusión. El 21 de marzo de 2021, el año pasado, un día después de que el presidente López Obrador arrancó esta ofensiva en contra de las empresas que se metieron a producir energía en México a partir de la reforma energética de Peña Nieto, con estas llamadas sociedades de autoconsumo y que el presidente López Obrador ahora está combatiendo a través de su reforma a la industria eléctrica. Bueno, pues a partir de esa fecha, marzo de 2021, FEMSA fijó una postura, sacaron un comunicado y básicamente lo que dijeron es señor presidente, nosotros sí pagamos la luz, sí pagamos impuestos, lo podemos probar en cuanto usted quiera y punto. Desde entonces, Oxxo no decía nada, FEMSA no decía nada, a pesar de que el presidente insistentemente los mencionaba. Pero se acabó. Salieron finalmente de la zona del silencio y ayer FEMSA sale a la ofensiva, pone una página de internet, lanzan un video en su página de internet y dicen, a ver, momento, nosotros sí pagamos la luz, pagamos una tarifa justa y pagamos, es falso que estemos pagando una luz más barata que la de un hogar. Vamos a escuchar parte de este video que ha circulado por todos lados a partir del día de ayer y que obligó, por supuesto, a que esto ya se formara o que se convirtiera en una discusión, ahora sí, con el gobierno. Vamos a escuchar. Hijo, ¿dicen que ustedes pagan menos de luz que yo? No, mire. Usted paga 682 pesos al bimestre y esta tienda Oxxo le paga a CFE 16,870 pesos al mes, o sea, aproximadamente 33,740 pesos al bimestre. Usted paga 1.53 pesos por kilowatt hora y Oxxo 2.51 pesos por kilowatt hora. Pero la mayoría de las tiendas Oxxo reciben energía limpia de parques eólicos. Les cuesta alrededor de 14,000 pesos al mes y una parte se le paga a CFE. Además, ahorramos con refrigeradores de bajo consumo y luces LED. Montos promedio de facturación ratificados ante notario público. Conoce más en oxxo.com diagonal energía limpia. La postura de la empresa, ya le digo, se reforzó con este spot, con esta campaña que contradice el discurso presidencial. Así que esta mañana, este tema que tuvo una respuesta inmediata, pues no se quedó así. No se quedó solo con la postura de Oxxo. El presidente López Obrador ha dedicado una muy buena parte de su conferencia mañanera de este viernes para contestar de inmediato esta campaña que ha lanzado FEMSA y que ha lanzado Oxxo, porque se trata de una contestación a uno de los principales argumentos con los que el presidente intenta explicarle algo a la población por qué es importante la reforma eléctrica que él está proponiendo y que se está discutiendo porque todavía no tiene los votos suficientes para que se apruebe. Fue Miguel Reyes, quien es director de CFE Energía, quien esta mañana hizo, junto con otros funcionarios de la Comisión Federal, una amplia explicación de cómo se pagan las tarifas, por qué se cuestiona tanto a la Comisión Federal de Electricidad y concretamente fue él, Miguel Reyes, director de CFE Energía, quien respondió directamente el argumento de Oxxo. Vamos a escucharlo. ...de la Comisión Federal de Electricidad o de su ineficiencia, ah, o de que producimos caro o contaminamos además de producir caro. No es verdad. Es producto de un sistema tarifario que venimos arrastrando, injusto e inequitativo, donde empresas como el Oxxo están o tienen una tarifa fija y los hogares tienen una tarifa creciente. Imagínense, hogares que van a pagar hasta 6.30 versus el Oxxo de 2.51. ¿Con qué cara? Ayer anuncian, pagamos menos que un hogar. Ponen a una señora y a alguien que está atendiendo en el Oxxo y dicen, yo pago menos. Claro, pues, si la señora tiene una casa y va a pagar 300 pesos de electricidad, no es lo mismo que un Oxxo que tiene todo el día los refrigeradores prendidos y va a pagar 16 mil pesos. Por favor, hasta los ejemplos que ponen, tendrían que respetar la inteligencia de los mexicanos. Le damos a la siguiente, por favor. ¡Suscríbete al canal!